Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta, vengo saliendo de la mañanera porque me mandaron ya el video donde el gobernador de Veracruz ya se pronunció acerca de la denuncia que hice acerca de los médicos esteticistas que están operando y han matado a mucha gente. Salió todo a nuestro favor. Gobernador, usted que nos está escuchando, muchas gracias por esto y estoy a sus órdenes para mandarle los contactos de todas las víctimas que ha habido por estos médicos que no tienen, no son cirujanos plásticos y pues le agradezco mucho. Les dejo el video de lo que dijo el gobernador. Quiero decirles que hemos iniciado una investigación en la Secretaría de Educación respecto a esta Universidad del Conde donde se va a evaluar cuáles son las condiciones y circunstancias así como características académicas con que se imparte esta maestría. Quiero decirles que debería advertir muy a tiempo, decir que esta Secretaría, o sea la Secretaría de Educación de Veracruz no va a otorgar el reconocimiento de validez oficial de estudios sin que exista la emisión de la opinión técnico-académica favorable. Entonces, que lo sepan quienes están en este curso, que verifiquen siempre tener este paso dado porque tiene que ver con la salud. Eso es importantísimo, no es solamente tener el revoe, sino también por tratarse de un tema de salud, hay una valoración final que es técnico-académica y que lo hace. Y además, también, pues una vez puesta la denuncia pública, vamos a buscar que se interponga la denuncia formal. Nosotros no tenemos ningún caso de fallecimientos por cirugía plástica aquí en el estado de Veracruz, pero no dudamos que pudiera existir, por lo que comentó una periodista en otro estado, y que hayan sido egresados de acá, según entendí yo, decía la periodista. Entonces, sí corresponde una investigación y vamos a buscar a la periodista que lo comentó, a fin de que nos dé información, por si cabe, una denuncia a la instancia correspondiente, que es la fiscalía, que es la fiscalía, y actuar. Sí vamos a intervenir y vamos a esperar la formalidad de estas denuncias, que son importantes. Y ya veremos si corresponde, no solamente por la vía que señalaba la periodista, sí, que es una cuestión, un delito, no grave incluso, pero pudiera darse el de la vía penal por los delitos graves si hay fallecimientos en otros estados. Vamos a tratar de lanzarnos con las denuncias en las fiscalías de los otros estados para ver si hay responsabilidades acá, en esa institución.